... Hoy en nuestra sección de cultura estamos en Puerto Teatro con el elenco de la obra teatral Brujas que se estrena el próximo 5 de julio Ahora vamos a hablar con la directora Nancy Marcano ¿Quién se estrena con esta obra? Nancy, ¿de qué se trata Brujas? Es el reencuentro de cinco chicas, cinco jóvenes que estudiaron juntas en un internado y 25 años después logran reunirse y bueno, descubren que han cambiado, que han crecido que tienen un mundo que compartir en ese momento Vamos a hablar con una de las elencos de la obra teatro, Julia Vázquez Julia, ¿a quién interpretas en Brujas? A Dolores, ella es una escritora frustrada por su homosexualidad pero ella es así por su niñez, o sea, por trauma de la niñez y estaba muy frustrada Julia, quisiera que le enviaras un mensaje a esas personas que no creen en el teatro local ¿Qué le puedes decir? No puede ser que se prefiera pagar 90 bolívares por una entrada de cine que venir a ver, o sea, la cultura, pues, de la zona Nancy, quisiera que por favor invitaran las personas a que vengan a ver a partir del 5 de julio la obra teatral O.E. Brujas Bueno, a todos van a ser bienvenidos en esta sala que con tanto amor hemos preparado para ustedes esta obra la cual es fascinante donde van a descubrir el extravagante mundo de las mujeres Somos 5, cada una con un personaje que probablemente algunas de las personas que vengan se van a sentir identificadas mostramos todo nuestro lado humano desde el amor hasta la tristeza pasando por todas, todos los aspectos de la vida que nos han hecho crecer como mujeres Bueno, muchísimas gracias a estas dos chicas y con esto llegamos al final de nuestra sección de cultura por el día de hoy esperando otra oportunidad para brindarles más información Para ustedes les habló María José Borrero Gracias